El traumatismo abdominal, traumatismo a nivel torácico, entonces tenemos que poder manejar esos tipos de traumatismo. Bueno, lo que primero tenemos que saber son las diferencias anatómicas entre el niño y el adulto. Creo que estos empezamos luego a dar la vez pasada, nos vamos a hacer un mayor repaso rápido, después se nos colgó. Bueno, en relación a lo que el sistema, la cabeza, lo tenemos que saber que en un lactante la cabeza es mucho más grande que el cuerpo. Entonces, por ende, tiene mayor materia gris, o sea, mayor, lo que es la masa sepálica es mucho mayor, mucho más líquido, mucho más mielina. Entonces, cuando hay un traumatismo, el niño generalmente tiende a sufrir más shock hipovolémico cuando hay un traumatismo de cráneo. Lo que es el nivel de la región cervical, sabemos que el cuello del niño es mucho más pequeño, es mucho más corto, y también, por ende, por tener una cabeza mucho más grande, soporta un peso mayor. Suelen ser más frecuentes las lesiones ligamentarias que las fracturas de la región cervical. Suelen ser mucho más frecuentes las lesiones ligamentarias. Y lo que es a nivel del cartilado cricoide, sabemos que la parte estrecha es a ese nivel, bueno, en relación a la vía aérea. Bueno, lo que es a partir del aparato respiratorio, sabemos que es flexible, que las costillas están mucho más horizontalizadas, y hay una debilidad en los músculos intercostales. El mediastino es mucho más móvil en los niños que en el adulto. Y en relación al abdomen, los músculos abdominales están colocados mucho más anteriormente, están colocados más anterior, no tienen protección en las parrillas costales. Ustedes van a ver, por ejemplo, acá, el hígado, por ejemplo, ustedes saben que en los lactantes, si se palpa, o sea, ¿qué significa eso? La parrilla costal aún no le protege, ¿sí? Recién en la edad escolar, el hígado ya no se palpa en los niños. También los adultos finalmente tienen más grasa, entonces suele proteger más en comparación al niño. Y el esqueleto, nosotros sabemos que los huesos largos aún están con las placas de crecimiento, y entonces cuando suelen surgir fracturas, ellos hay una importante disparidad en la longitud. Algunas particularidades que tenemos que manejar también, que hay una menor masa corporal que absorba la energía del impacto, hay una mayor concentración de órganos por la unidad de superficie, la elasticidad y flexibilidad de los tejidos, ¿sí? Y el daño visceral sin lesiones externas. Y suele haber lesiones, cuando hablamos de lo que es traumatismo abdominal, suele haber importante traumatismo abdominal, justamente por la protección en sí. La mayor frecuencia de traumatismo cráneo cefálico, más aún en los lactantes y en los escolares pequeños, justamente por la cabeza ser de mayor tamaño que el cuerpito. Por ende, hay mayor riesgo de hipotermia y en lo que sí es fácil, es fácil de mover y de trasladar por el tamaño pequeño de los niños, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las etiologías? Según los grupos etarios, nosotros vemos de los traumatismos, ¿verdad? Los menores de cuatro años suelen ser las caídas accidentales. Sabemos que a partir de los un años ellos ya empiezan a dar los primeros pasos, entonces suelen sufrir muchas veces caída de propia altura. También antes de los un añitos también está lo que es el andador, que está totalmente contraindicado, pero sí se suele utilizar. Entonces los menores de cuatro años están en el andador, ya los primeros pasos, entonces las caídas accidentales, las intoxicaciones, vamos a ver las quemaduras y el maltrato también podría ser. Ya a partir de los cuatro años y diez años ya vemos, ya suelen sufrir atropellos, por ejemplo, al salir a la calle, ya suelen manejarse mejor, entonces suelen sufrir atropellos, los accidentes en bicicletas o las caídas, por ejemplo, en los precipitados. Y en los adolescentes ya suelen manejar motocicletas, vehículos, y también los deportes de alto riesgo. Se dice que la mortalidad en el niño politraumatizado es del 10%, y el 80% de las muertes suceden los primeros minutos tras el accidente. Eso se ve que ahora está cambiando más realmente. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer ante un paciente que sufrió un traumatismo, ya sea un accidente, una caída, es nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Nunca olvidarse de eso, el triángulo de evaluación pediátrica, ver el aspecto, cómo está, si está normal, alterado, la respiración y lo que es la parte circulatoria. El aspecto tenemos que ver si ese paciente necesita oxigenación, si está alterado, si el aspecto está alterado, sí o sí tenemos que oxigenar, porque sabemos que cuando la parte del aspecto está alterado, está con una disfunción neurológica. Entonces siempre hay que darle soporte de oxígeno a este paciente. Ya cuando tenemos la parte respiratoria en un traumatismo alterado, nosotros tenemos que pensar que el paciente puede estar con alguna contusión pulmonar, ya sea un hemotor, un hemotor, un neumotor, sí, entonces tenemos que saber que si esto está alterado en la parte respiratoria en el traumatismo es porque puede estar con algún tipo de lesión, así. Y ya la parte circulatoria, cuando está alterado, tenemos que pensar que el paciente puede estar con algún tipo de hemorragia, sí. Estoy con mi alergia, no manchico un ratito. Bueno, luego de lo que es la valoración primaria, le hacemos lo que es el ABC, y luego la valoración secundaria de todo lo que es la historia clínica, el sample, el examen físico completo, ¿sí? Bueno, para... Gracias. Bueno, volví, gente, estuve con un inconveniente de mi alergia nada más. Bueno, luego lo que es la valoración primaria, algo muy importante en lo que es traumatismo, tenemos que ver la permeabilidad de la vía aérea. El paciente que sufre un traumatismo, ya sea como dijimos, caída o accidente, acuérdense que cuando ustedes reciben en la urgencia tienen que proteger lo que es la región cervical. Entonces, cuando hablamos de lo que es vía aérea, nosotros tenemos que saber que tenemos que posicionarla a ese paciente, ¿sí? Siempre en el cubito dorsal y tenemos que proteger la parte cervical. Entonces, no vamos a hacer la maniobra clásica de la hiperextensión, pero sí podemos hacer lo que es la apertura de lo que es la región de la mandíbula, ¿sí? La atracción de la mandíbula para ver la permeabilidad de la vía aérea, siempre revisar, si es que hay permeabilidad, acuérdense también que la lengua en el lactante es mucho mayor, en el niño es mucho mayor. Entonces, a veces puede haber también, o algún objeto que pudieron haber también tragado. Entonces, verificar la vía aérea, ver la respiración y la ventilación, ver si no hay disminución de la frecuencia respiratoria, los ruidos respiratorios como tal, y la excursión pulmonar. Sabemos que si tenemos neumotórax, pues está alterada la excursión pulmonar, y también a la ocultación puede haber asimetría. Si tenemos un neumotórax, si tenemos un hemotórax, puede haber entonces diferencia en lo que es la ocultación. Y en relación a la circulación, la distensión venosa yugular es un poco difícil en los lactantes, ya en los adolescentes sí se puede ver más, pero en los pequeñitos no, por el tamaño del cuello, los ruidos cardíacos apagados, o sea, si estamos pensando en un taponamiento cardíaco, vamos a ver eso. Podemos tener taquicardia, hemorragia, y luego tenemos lo que es en relación a la discapacidad. Cuando hablamos de lo que es la discapacidad, nosotros tenemos que evaluar lo que es la secuencia de evaluación neurológica, o sea, cómo vamos a evaluarle neurológicamente a ese paciente. Esta es una evaluación neurológica para no olvidarse cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Antes que nada es la capacidad de responder a la voz, que es el ABI, que está acá. El ABI, que es A, es alerta, se le habla al paciente y vemos que está alerta. B, si eso lo responde a estímulo verbal, por ejemplo, en un paciente de somnoliento. B, únicamente responde al estímulo doloroso. Ya generalmente vemos los pacientes tupurosos y ya es la inconsciencia. Luego lo hacemos en la escala de Glasgow. Esto es para ser más rápido. Luego en la escala de Glasgow ya le vamos a sumar los puntajes y vamos a poder clasificar. En pediatría tenemos la escala de Glasgow modificada, que es para los lactantes menores de un año. La escala de Glasgow, que es para los mayores de un año, es la que se usa en adultos. Solamente la que es para menores de un año, es la que se modifica en la parte de la respuesta verbal. Solo acá es lo que modificamos. Y le damos sus puntajes. En leve, moderado, en grave, moderado y leve. Luego vemos lo de la respuesta pupilar. Vemos su posición y tamaño. Vemos la simetría o asimetría. Se danizocoria. Y si es reactivo a la luz. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno. Vía aérea entonces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en la vía aérea? Eliminar la atracción. Eliminar la obstrucción con la atracción mandibular. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Quién me puede decir cuál es la forma correcta si sufrió un traumatismo el paciente? Esto vamos a hacer en un paciente que sufrió un traumatismo. Esta imagen que está acá. ¿Podemos hacer esto? ¿O no? No. 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 Esto no podemos hacer en un paciente que sufrió un traumatismo. Esto es lo que vamos a hacer en el paciente que sufrió un traumatismo. O pueden hacer esto. ¿Sí? Pero esto y esto no. La hiperestensión no. Entonces esto es lo que pueden hacer nada más. O sea, esto. Pero solo la mandíbula acá. Solo la mandíbula ustedes pueden abrir. Podemos utilizar una vía aérea oral o una sofaringia. Pueden usar lo que es la canula. Luego ya si requiere, vamos a ver cuáles son los criterios de intubación. O una cricotomía con aguja también. Pero vamos a ver también quiénes son los pacientes que pueden necesitar estos dos puntos. Pero solo tenemos que sostener la vía aérea. Ventilación. Tenemos que administrar sí o sí oxígeno al 100%. Depende de nuestro TEP, cómo está el paciente. Si hay una alteración del sensorio, siempre oxígeno al 100%. Sí, con mascarilla, no solamente con cánula porque le vamos a estar aportando muy poco oxígeno. Tratamiento de la apnea. Si es ventilación o intubación, vamos a ver. Estabilización del tórax con ventilación a presión positiva. Es lo mismo. Aspiración del neumotor. O sea, todo esto nosotros tenemos que actuar ante el paciente porque si está con una motoras grande va a estar con mala mecánica. Tenemos que colocarle una sonda nasogástrica u orogástrica porque puede tener una distensión gástrica. En pediatría usamos la sonda nasogástrica generalmente, en los neonatos usamos la orogástrica, pero en los pacientes que sospechamos fractura de base cráneo, no podemos usar la nasogástrica, usamos orogástrica. Y en la colocación de tubo de arenaje pleural, si estamos, o sospechamos de un hemotoras o neumotoras. Me parando más y es que me voy muy rápido, ¿sí? Bueno, si nosotros tenemos una obstrucción, vamos a suponer que el paciente sufre algún traumatismo y sufre una obstrucción completa de la vía aérea, yo sí tenemos que ir a la cricotomía, ¿sí? Y se hace a este nivel, ¿sí? La obstrucción completa de la vía aérea. Entre más pequeño el niño hay más posibilidad de lesión vascular. Muchas veces, sí, las complicaciones de hacer una cricotomía, la hipercambia o varotrauma. Bueno, luego tenemos lo que son las indicaciones para realizar una intubación de endotraqueal. En quienes pacientes que nos llega con un traumatismo, nosotros vamos a hacerle una intubación de endotraqueal. Uno, los pacientes que nosotros no podemos seguirle con la ventilación a presión positiva. ¿Ustedes saben cuál es la ventilación a presión positiva? ¿Cuál es? Solo el nombre, doctora. La ventilación a presión positiva, el famoso AMBU. ¿Sí? La máscara con la bolsa autoinflable, el AMBU. ¿Conocen, Mara? El AMBU. Bueno, y eso, la mascarilla con el AMBU, eso es la ventilación a presión positiva que tiene su técnica, ¿verdad? ¿Su técnica cuál es? ¿Alguien sabe cómo es la técnica de realizar? Porque acuérdense que ustedes tienen que sellar bien. La mascarilla que tienen que utilizar es una mascarilla que abarca desde la nariz hasta la boca. Tiene que cubrir nariz y boca y se hace un buen sellado. Entonces, nosotros en forma de C, ¿sí? Vamos a sostener así, ¿verdad? Vamos a sostener esto, lo que es acá, acá. Y estos tres dedos debajo de la mandíbula nosotros vamos a hacer una pequeña extensión, ¿sí? No sé si me pudieron ver y entender más o menos cómo. Eso se llama ventilación a presión positiva o ventilar con la bolsa mascarilla, ¿entienden? ¿Entendieron cómo se hace? Porque cuando un paciente les llega en amnea o le llega en bradimnea, ¿sí? O le llega también con bradicardia, usted lo primero que tienen que hacer, RCP, cuando den RCP ahora van a saber, lo primero que ustedes tienen que hacer es ventilar a presión positiva, o si no, el paciente va a entrar en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Entendieron entonces cómo se hace? Y otra. Bueno. Bueno, ¿cuáles son otras las indicaciones de intubación endotraqueal? La necesidad de controlar las vías aéreas por largo periodo, o sea, un paciente que sí o sí, ustedes saben que va a necesitar intubarse, porque ustedes pueden ingresar al paciente, ustedes le hacen PPP y el paciente puede responder, pero un paciente que no responde, entonces ustedes ya tienen que proceder a hacerle su intubación. Necesidad de controlar la ventilación, un tórax inestable, un shock reflectorio al tratamiento, o sea, un paciente que ingresa en shock, ya se le hizo la expansión, le hicimos todo el tratamiento a shock, pero el paciente sigue en shock, entonces también hay que evaluar una intubación, una parada cardiorrespiratoria, un cuerpo extraño, una apnea, un traumatismo etraqueal, quemaduras graves de la vía aérea, cuando vemos quemadura vamos a ver con qué grado de quemaduras nosotros tenemos que realizar intubación, fracturas faciales con vía aérea no permeable, y si tenemos una alteración neurológica con una escala de glasgo menor a 8, entonces esos son los pacientes que nosotros necesitamos realizar intubación. Bueno, luego lo que es la parte de circulación, si es que el paciente está con algún tipo de sangrado, nosotros tenemos que tratar de hacer presión sobre ese sangrado, colocar siempre, siempre doble vía periférica, no perder tiempo, si no conseguimos una doble vía periférica, tenemos que realizar una intraóstea, y ya tenemos que iniciar nuestra expansión, o sea, nuestra reposición de volumen, y que le vamos a realizar consuelo fisiológico o rígido lactato, también puede ser a 20 ml quilo peso. Entonces, si estamos, sospechamos de un paciente con un taponamiento pericárdico, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si sospechamos un taponamiento pericárdico? Sintesis. Sintesis, muy bien. Bueno, en lo que es en relación a la circulación y el control de la hemorragia, les quiero nomás decir lo siguiente. Bueno, acá empezar con la vía, nunca una vía pequeña, cuando estamos frente a un traumatismo, o un paciente grave, nunca buscar una vía de pequeño calibre, y acuérdense que las vías, las distales son las de más pequeño calibre, entonces siempre tiene que tratar de hacer en la flexura, donde tenemos más grandes vías. Porque tampoco, o sea, desde la parte distal, más o menos en las flexuras no están las venas más grandes. Tampoco es recomendada una vía venosa periférica, en lo que es la restricción del cuello. Ahora, un acceso venoso central, sí, ¿verdad? Solo que sabemos que para hacer en pediatría un acceso venoso central, tiene que venir al cirujano. O una intraosa, sí podemos hacer. ¿Qué es esto? Entonces, al paciente que está en shock, nosotros vamos a responderle con 20 ml quilo peso, vamos a revaluar, le podemos volver a respondir a 20 ml quilo peso, le volvemos a revaluar hasta tres veces. Si nuestro paciente que está con traumatismo, nosotros no estamos viendo que el paciente está con algún tipo de hemorragia, pero si el shock lo más probable es que sí esté con alguna hemorragia que nosotros nos estamos constatando. Puede haber una hemorragia subaranoida, puede haber un trauma cerrado de abdomen, entonces podemos transfundir glóbulos rojos concentrados. Entonces, a lo que vamos es que nosotros podemos hacerle tres expansiones al paciente con traumatismo, si el shock le podemos hacer un glóbulo rojo concentrado, ¿sí? Este es un algoritmo nomás de lo que es el paciente con respiración espontánea y el paciente que llega inconsciente a la urgencia. Si el paciente ingresa con respiración espontánea, perdón, quitar la obstrucción si tenemos... ¡Ay! Perdón, gente. ¡Fuerza, profesor! No, te juro que no me da gusto. Hoy nomás me empecé a comer la leche, ahora nomás. Y suministrarle oxígeno. Ahora ya salió, Álvaro, me voy a quitar mi tapabocas un rato. Bueno. Debo suministrarle oxígeno, posicionarle, elevación del mentón y la movilización bimanual. Ya el paciente inconsciente, sí, ya vamos a ir a los métodos mecánicos como la cánula, la intubación o la crico, ¿sí? Bueno, luego nos vamos a lo que es la evaluación secundaria. Cuando vamos a hablar de lo que es la evaluación secundaria, todos los componentes de lo que es la evaluación secundaria. ¿Cuáles son esos componentes de la evaluación secundaria? ¿Quién se acuerda? Era el sample más el hemoglobito. El sample, ¿verdad? Sample. ¿Qué era sample? Entonces, signos y síntomas, ¿verdad? Todo lo que incluye el sample. Signos y síntomas, alergias, la última ingesta, ¿sí? Y luego, en el último, ¿qué era el último? El evento, ¿verdad? O sea, el evento previo al accidente. Entonces, mecanismo del accidente, la lección es importante investigar. A veces podemos no tener esos datos porque de repente solo le trae el cuerpo bombero, por ejemplo, o una ambulancia, entonces no tenemos. Pero es muy importante nosotros saber el mecanismo del accidente. ¿Cómo fue el accidente? El tiempo transcurrido entre el accidente y su llegada al servicio de urgencia también es muy importante. El estado de la escena, ¿cómo se le encontró al niño en la escena, el accidente? ¿Y cuáles son los síntomas del paciente? Bueno, estas son nomás unas imágenes. La cinemática del trauma, necesitamos saber cómo fue. Este me encanta porque es un resumen de todo lo que nosotros tenemos que buscar por aparato y sistema. Me parece muy práctico. Entonces, un reconocimiento secundario del paciente politraumatizado. En la cabeza, ¿qué nosotros? Porque acuérdense que el paciente traumatizado cuando ingresa a la urgencia, ya acuérdense en la valoración primaria ABC, nosotros la estabilizamos. Acuérdense lo que es triángulo. Y ya cuando pasamos la valoración secundaria, nuestro paciente está, en teoría, más estable. ¿Sí? Nosotros ya le reanimamos, ya le oxigenamos, ya le intubamos si es necesario. Y acá ya secundario, cuando es la valoración secundaria, ya la empezamos a revisar desde la cabeza hasta la uña del piecito. Entonces, en la cabeza, ¿qué vamos a buscar? Si hay heridas, si hay fracturas con hundimiento, si hay fractura de base cráneo, o sea, cómo están los pares craneales, examinar los orificios y cavidades, o sea, ver las fosas nasales, ver los oídos, la cavidad bucal, cómo está. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Permiabilizar la vía aérea, fijar un tubo endotraqueal, colocar una zona nasogástrica o orogástrica, si sospecha fractura de base cráneo. ¿Sí? Bueno, en relación a lo que es el sistema nervioso central, el examen neurológico breve, un electrocardiograma, las pruebas de sensibilidad, la movilidad espontánea, y descartarse de algún tipo de lesión medular. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a administrar el oxígeno, vamos a tratar de prevenir una lesión secundaria, vamos a tratar también de que el paciente no presente convulsiones, o si ingresa convulsionando, tenemos que tratar esa convulsión, y una tomografía de cráneo. Vamos a ver cuáles son los criterios para que nosotros le pidamos tomografía de cráneo, porque no a todos los pacientes le vamos a pedir. Cuello, ver los vasos cervicales y la tráquea, si hay dolor o deformidad. Vamos a solicitar una radiografía lateral del cuello, y vamos a inmovilizarle con el collarín cervical. A nivel del tórax, tenemos que mirar a ver si no hay abombamiento, si hay asimetría en el tórax, porque si estamos frente a un neumotórax, puede haber un abombamiento, puede haber una asimetría, ver, palpar, percutir, aportar todas las áreas pulmonares. El choque de la punta cardíaca también hay que palpar, y descartar neumotórax, hemotórax o contusión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con radiografía, ¿sí? Vamos a hacer la radiografía y vamos a poder detectar. Vamos a tener que drenar. Si es que constatamos si hay hemotórax, podemos primero tratar de expandir ese pulmón con la tórax o síntesis, o luego ponerle ya el tubo drenaje pleural. A nivel abdominal, tenemos que descartar algún tipo de un trauma cerrado de abdomen, una lesión quirúrgica, heridas, hematomas, dolor. Y lo importante es descartar, si no tenemos una lesión en vaso, hígado, riñones, podemos también tener lesiones de las vísceras huecas, no solamente en los órganos macizos. Entonces tenemos que hacer también una radiografía de abdomen de pie. Siempre tiene que tener una radiografía de abdomen de pie. Claro, si se puede, si el paciente está estable, para poder hacerle. O una ecografía, ¿sí? Ya si es que en nuestra ecografía no podemos, no tenemos una tomografía, si se puede. Pelvis, también hay que estabilizar, ver si no hay dolor. Solicitar radiografía. Perineo y recto, buscar hematomas, sangre en neato, tacto rectal, si es necesario. Ahora no solemos hacer nosotros en pediatría eso, ¿sí? No solemos hacer tacto rectal. Examen vaginal, sí se puede, ahí sí revisamos, si no hay algún tipo de lesión, ¿sí? Y en orina también tenemos que, primero tenemos que tomar una muestra de orina, para ver si no hay lesión renal o en la vejiga, inclusive, ¿sí? Vemos lo que es la espalda, la deformidad ósea, si hay heridas, hematomas, y en los miembros tenemos que buscar algún tipo de deformidad también. Bueno, la evaluación tercera, ya esto lo que es medios auxiliares de diagnósticos, entonces le vamos a pedir un hemograma, al ingresar el paciente ya debe de contar con un hemograma, ¿por qué? Porque a la una hora, si nosotros le realizamos la expansión, nosotros tenemos que ver si esa hemoglobina pudo haber descendido, si es que esa hemoglobina descendió, es porque estamos frente a un cuadro de una hemorragia, entonces, un hemograma, un coagulograma, tenemos que saber que nuestro paciente puede hacer una discrasia sanguínea, una glicemia, una gasometría, una tipificación sanguínea por si necesite una transfusión, una harina simple, tenemos que ver si no hay algún traumatismo renal, y la radiografía cervical, de tórax y de PMS. Esta es una categorización del traumatismo, que le encanta muchísimo Natura Gil preguntar, el índice de traumatismo pediátrico, ¿sí? ¿Para qué sirve el índice de traumatismo pediátrico? Es para que nosotros podamos darle una puntuación, y a partir de esa puntuación saber la gravedad del paciente, según la puntuación nosotros vamos a ver cuál es la gravedad de ese paciente, poder ubicarnos en dónde estamos, ¿verdad? Y saber la gravedad de ese paciente. Bueno, lo esperable y lo aceptable es a partir de ocho, o sea, más de ocho es lo aceptable, y ya estamos hablando de un traumatismo grande, y cuando aumenta más, el traumatismo es mucho más grande, ¿sí? Disminuye, perdón. Bueno, ¿y cuáles son los ítems, o cuáles son los puntos que nosotros tenemos que verificar? Uno es el peso del paciente, la vía aérea, los pulsos, la presión sistólica, conciencia, heridas y fracturas. Bueno, le vamos a dar los puntajes, más dos, más uno, y menos uno. O sea, cuando mayor es el peso del paciente, es mayor la puntuación, y cuando menor es el peso del paciente, es menor la puntuación, ¿sí? Y las vías aéreas, si están normal, la presión, y los pulsos, si los pulsos periféricos están presentes, si la presión arterial, la sistólica es mayor a 90 en los niños, estos son por presentir gente, ¿sí? Esto acuérdense que nosotros usamos la presión arterial, en percentil, yo no sé si ya les pasé a ustedes, creo que ya les pasé los valores normales de los signos vitales en los niños, entonces con eso ustedes se pueden guiar, ¿sí? El estado de conciencia del paciente, si está alerta, o nubilado, o en coma, las heridas, si no presenta heridas, si las heridas son menores, o son mayores, o penetrantes las heridas. Y las fracturas también, si no tienen fracturas, le damos más puntaje, si hay una fractura única y cerrada, o si son múltiples, ¿sí? Entonces, a una menor puntuación del índice de traumatismo, el paciente es mucho más grave. Este es igual también. Entonces, quedó claro esto, ¿verdad? Entonces, un índice pediátrico menor a 8, y cuando más baja, es más grave el paciente, su índice de mortalidad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo está hasta acá? ¿Podemos continuar? Entonces, cuando más puntaje de I, tenga menos grave. Así mismo, cuando más puntaje de I, es más, menos grave. Bueno, vamos a hablar de lo que es traumatismo, de cráneo en pediatría, ¿sí? Bueno, como nosotros sabemos que, dijimos que las, para empezar, sabemos que las suturas en los lactantes, aún no están todas cerradas, las suturas aún no están bien consolidadas, entonces, es mucho más grave todo lo que es el cráneo en el niño. Y cuando hablamos de traumatismo craneal, sabemos que el daño al cerebro, no es de causa degenerativa, sino es por una fuerza externa que sufre, ¿verdad? Con una disminución o alteración del estado de conciencia, a veces hay alteración, a veces no. Y eso, ¿qué le lleva al niño a un deterioro de las funciones, y capacidades cognitivas y físicas? A veces es temporal, y a veces ya es crónico. Para acotar algunas cosas nada más, les quiero comentar que actualmente el traumatismo de cráneo en los niños es la mayor causa de muerte a nivel mundial. De predominio del sexo masculino, se ve de tres en uno, hay una mayor incidencia entre 5 a 14 años, y es la causa más frecuente de discapacidad física y mental. Esto es lo más actual psico, imagínense. Es la causa más frecuente de discapacidad física y mental. Por lo tanto, se estima que para el 2030, supere a otras causas de muerte y discapacidad. Los niños tienen una respuesta cerebrovascular muy exagerada, por lo tanto, son más propensos a desarrollar el edema cerebral difuso, con riesgo a la hipertensión intracranea. El edema cerebral, los desgarros del cuero cabelludo, las fracturas craneales, y las estructuras nerviosas y vasculares, es lo que generalmente nosotros vemos en los traumatismos de cráneo. Bueno, hablando fisiopatológicamente, nosotros vamos a saber que tenemos dos tipos de daño cerebral. Tenemos un daño cerebral primario, y tenemos un daño cerebral secundario. Dependiendo del mecanismo y del momento de aparición, es lo que podemos nosotros diferenciarles, si es un daño cerebral primario o un daño cerebral secundario. El daño cerebral primario, nosotros hablamos de las lesiones que se producen por el propio traumatismo, o por las fuerzas de aceleración o desaceleración, que vamos a ver que son la contusión, la conmoción, pero es la producida por el propio traumatismo. Y vendrán determinadas ya por el lugar del impacto, la dirección, las fuerzas, o sea, cómo fue el mecanismo del trauma. Tenemos tres cosas para hablar de eso, lo que es la aceleración línea lateral, donde generalmente nosotros las lesiones que vemos son, por ejemplo, el hematoma epidural, el hematoma subdural, y las hemorragias subaranoías. Esas suelen ser el mecanismo de aceleración y desaceleración. Luego tenemos la aceleración lineal frontooccipital u occipital frontal, que se producen principalmente las lesiones de estructuras ya más profundas, y a eso se le denomina el daño axonal difuso. Y luego tenemos el síndrome del bebé sacudido, que se caracteriza por lesiones desencadenadas al agitar el cuello y la cabeza de un lactante sin golpearle. Ustedes saben que eso es muy frecuente, se ve bastante cuando se le sacude al bebecito, y produciendo fuerzas rotacionales equivalentes a las de caída de menos de 1,5 metros. Esto, gente, suele ser mortal. ¿Sí? Imagínense. Bueno, y luego ya tenemos los daños cerebrales secundarios, que las lesiones producidas ya son por distintos factores. Ya pueden ser por todas las alteraciones que anteriormente vimos, ¿verdad? Que puede ser por una isquemia, que esa isquemia le lleva a una hipotensión, una hipoxia y una alteración del flujo cerebral. Alteración es la función celular. Y se desarrolla en las horas siguientes al traumatismo. Entonces, esto es lo que vemos nosotros ya con el correr de las horas, el daño cerebral secundario. ¿Por qué? Porque a veces el paciente, cuando llega a la urgencia, posterior a un traumatismo, no presenta aún ningún tipo de lesión. Pero a veces con las horas transcurridas, sí pueden presentar algún tipo de lesión. Y cuanto actuamos más rápido, nosotros podemos prever lo que es el daño cerebral secundario. Luego están las fracturas craneales y las lesiones intracraneales secundarias, que son más frecuentes cuanto menor es la edad del paciente. Ya dijimos ya por la ansiedad de lo que es el cráneo. El niño presenta una superficie craneal proporcionalmente mayor, que ya dijimos, el planeóseo es mucho más fino y deformable. Y la musculatura cervical, que es débil. Estuvimos comentando al inicio, ¿sí? Bueno, ¿cómo nosotros le vamos a clasificar al traumatismo cráneo cefálico? Según el compromiso neurológico, que es la escala de Glasgow, nosotros le vamos a clasificar el leve, moderado y grave, o severo. Leve sabemos que es entre 15 y 13, moderado 12 a 9, y el severo que ya es menor a 8. Una escala de Glasgow menor a 8, sabemos que el paciente tiene que estar ya con una asistencia ventilatoria mecánica, o sea, ya intubado nuestro paciente, ¿sí? Pero eso no significa que un traumatismo cráneo cefálico moderado no podemos intubar, porque acuérdense que el paciente puede ingresar con un traumatismo de 10, por ejemplo, en la escala de Glasgow, pero va descendiendo, baja a 9, luego baja a 8, entonces ese paciente sí puede intubarse, ¿sí? Porque en los pacientes que se internan por traumatismo cráneo cefálico es lo más importante el control de la escala de Glasgow. Y se debe prestar especial atención en menores de 3 años que no tienen evidencia de trauma facial o craneal externo y que consulta presentando irritabilidad, letargia, coma convulsiones y mala mecánica. O sea, a veces nosotros podemos ver que no tiene ningún tipo de lesión, pero si el paciente está irritable o está muy sonoliento o ya ingresa convulsión. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que nosotros podemos encontrar en estos pacientes? ¿Qué nosotros vamos a buscar? Porque el paciente llega a la urgencia y no vemos ninguna alteración clínica aún, pero lo que nosotros tenemos que buscar, bueno, es alteración del nivel de conciencia en un traumatismo de intensidad moderada alta, la duración de la pérdida de conciencia es directamente proporcional a la gravedad de la lesión intracranial. Entonces, el nivel de conciencia del paciente, si él ingresa somnoliento o ingresa irritable o ingresa estupuroso o inconsciente, una amnesia postraumática también nos indica que hay una lesión intracranial, ellos a veces no recuerdan el evento, cómo sucedió el evento, eso también tenemos que preguntar si ellos recuerdan, ya los mayorcitos ahora, si ellos recuerdan cómo sucedió el evento, y luego tenemos las convulsiones. A las convulsiones le vamos a clasificar otra vez e inmediatas, en precoces o tardías, porque no siempre las convulsiones son inmediatas. Las inmediatas son las que ocurren en los segundos o minutos posterior al evento, y las precoces son las que pueden aparecer entre las primeras horas y siete días posterior al traumatismo. Por eso el paciente que se interna, por ejemplo, unas horas por un traumatismo o cráneo cefálico leve, se tiene que ir a la casa con signos de alarma, porque puede presentar posteriormente las crisis convulsivas. Entonces las precoces duran entre las primeras horas y los siete días posteriores al traumatismo. Y pueden muchas veces, cuando hablamos de crisis inmediatas, generalmente vemos las convulsiones generalizadas. Cuando vemos las crisis precoces, a veces pueden ser las localizadas o las crisis parciales, también pueden ser generalizadas. Generalmente suelen haber hematomas intracraniales o la contusión cerebral, es lo que puede suceder. Y luego están las crisis tardías que ocurren después de la primera semana, más frecuente durante el primer mes, y muy raro ya es llegar hasta los un año. Entonces tenemos los primeros segundos o minutos, luego tenemos hasta los siete días, y luego hasta los un mes. Y las crisis parciales simples, durante la infancia aumenta la posibilidad de presentar posteriormente las crisis generalizadas en la adolescencia. O sea, estos pacientes que sufren convulsiones tardías, generalmente ya quedan como epilepsias. Otra de las manifestaciones clínicas que nosotros les preguntamos siempre a los padres, ¿vómito? Cuando están por la urgencia van a escuchar, ¿verdad? ¿Tuvo perdida de conocimiento? ¿Si recuerda el accidente? ¿Si tuvo vómito? ¿Tiene dolor? Bueno, el vómito es muy frecuente, ocurre hasta en un 11%, sobre todo por una reacción vagal, que puede acontecer después de un traumatismo, ¿verdad? Pero no muchas veces eso supone que sea una lesión intracranial. Entonces también es un síntoma que hay que sospechar si el vómito es muy persistente, si es continuo. O sea, el paciente en la urgencia vomita, 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 ahí tenemos que pensar que pueda tener una hipertensión intracranial. Aparte que el vómito, la hipertensión, nosotros sabemos que más es un vómito en proyectil, ¿sí? Pero si el paciente vomitó una vez, que puede ser por una reacción vagal, se queda en observación en la urgencia hasta seis horas y vemos cómo se manifiesta. Luego tenemos lo que es la cefalea. Sabemos que en los pequeñitos va a ser difícil valorar lo que es la cefalea, pero la presencia de este síntoma de manera aislada no es indicativo de lesión craneal tampoco. Pero sí puede serlo si se acompaña un empoderamiento progresivo o una alteración neurológica. ¿Qué significa eso? Si tenemos nosotros cefalea más, por ejemplo, una alteración de la escala de glasgo, sí ya nos tiene que llamar la atención. Pero una cefalea aislada nomás no es necesario que nosotros nos preocupemos mucho. Bueno, luego vamos a tener lo que son las lesiones craneales. ¿No quieren hacer ninguna pregunta? ¿Está todo bien? Al final, supongo que me va a decir. ¿Cómo? Bueno, ¿sigo nomás? Sigo que no. Bueno, vamos a hablar de lo que son ahora las fracturas de cráneo. Nosotros podemos tener, acá vamos a ver, las fracturas lineales, las fracturas con hundimiento y las fracturas de base de cráneo, ¿sí? Las fracturas lineales vemos así, se suele ver en las tomografías, en las radiografías es difícil de ver, no solemos pedir tanto tampoco. Entonces vemos así las fracturas lineales y las fracturas con hundimiento son estas. Las fracturas lineales suelen ser asintomáticas, suele haber edema y dolor a la palpación, o sea, vemos más tumefacción a lo que a nivel del cuero cabelludo. La radiografía de la calota no solemos pedir tanto, ¿sí? No solemos pedir porque no es muy útil y solamente en la tomografía de cráneo vamos a pedir. Pero vamos a ver las indicaciones. Luego están las fracturas con hundimiento, sí, cuando ya hay una fuerza traumática mucho mayor. Hay un daño cerebral ya subyacente y suele haber ya desgarro de la dura madre y pueden ser compuestas con minuta, así como vieron acá, ¿sí? O sea, ya puede haber un hematoma, ¿ven? Las fracturas con hundimiento ya suelen estar acompañadas de hematoma. Y luego tenemos las fracturas de base de cráneo. En las fracturas de base de cráneo nosotros buscamos algunos signos para que podamos saber si es que realmente estamos frente a una fractura de base de cráneo. Que es el signo de matre, que es una equimosis que vemos en la región retroauricular, vemos los ojos de mapache, podemos tener otorragia o hemotímpano, y luego la parálisis del sexto y séptimo paráneo. Pero esto es lo que tenemos que buscar. Una fractura de base de cráneo, ¿sí? Bueno, luego vemos lo que son las lesiones intracraneales. En las lesiones intracraneales nosotros vamos a estar hablando de lo que es la conducción cerebral, de lo que es el daño axonal difuso, luego tenemos el hematoma epidural. Chico, voy a apagar mi cámara, me ven con mi cara ahí, mi ojito apenas se ve seguro, ¿verdad? ¿No les molesta que apague mi cámara? Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces lo que es la conmoción cerebral, el daño axonal difuso, tenemos lo que es el hematoma epidural, subdural, la contusión y la lesión del tronco cerebral. Esas son las lesiones intracraneales que nosotros tenemos que pensar que puede tener nuestro paciente. Cuando hablamos de lo que es la conmoción cerebral, nosotros vamos a sospechar ante ese paciente, ¿sí? que tuvo un mecanismo de aceleración, de desaceleración, se ve mucho en los accidentes automovilísticos, es lo que vemos más, suele haber una despolarización de la membrana y una supresión de la actividad neuronal y eso generalmente le lleva al paciente a una amnesia, a veces tiene una pérdida momentánea de la memoria, la conmoción cerebral, vemos eso por una actividad de la supresión de la actividad neuronal, entonces suele haber a veces alteraciones, por ejemplo, del sueño o la hegepérdida momentánea de la memoria, a veces hay también trastornos emocionales, a veces el paciente puede estar irritable cuando son lactantes, irritable, a veces puede estar somnoliento, se suelen quedar ellos en observación por 24 horas, ¿y quiénes son esos niños que nosotros le dejamos? cuando le hacemos una tomografía, nosotros no vemos hemorragia, no vemos sangrado, pero si el paciente está con pérdida momentánea en la memoria, no recuerda cómo sucedió el accidente o el niñito está irritable, está somnoliento, entonces esos pacientes se quedan en observación, se quedan en observación porque tenemos que controlar si no presenta alguna otra sintomatología o no llegamos a ver posteriormente algún tipo de sangrado o en mato, ¿sí? Entonces queda en observación 24, inclusive hasta 48 horas pueden quedar en observación. Luego tenemos lo que es el daño accional difuso, cuando hablamos de daño accional difuso, sí, nosotros ya tenemos más lesiones importantes, suele haber la ruptura de las venas comunicantes, a veces hay hemorragias petequiales, hemorragias subarapnoidas, suele haber hipertensión intracranial, aparte de los síntomas, verá que nosotros podemos buscar al examen físico, uno es la cefalea, otro es los vómitos en proyectil, ¿qué otros síntomas de hipertensión endocranial nosotros podemos buscar al examen físico? Edema de papila. Muy bien, edema de papila, eso también antes de hacer una tomografía nosotros ya podemos buscar eso. Bueno, ¿qué sucede en el daño axonal difuso? Hay una disrupción de las pequeñas vías axonales y eso le lleva a una rápida aceleración y desaceleración craneal. Generalmente sufren los niños cuando hay un mayor impacto y hay unas pequeñas contusiones y laceraciones. El daño axonal difuso muchas veces suele aumentar, suele agravarse y puede presentar un sangrado masivo. ¿Por qué? Porque esas venas pueden aumentar, pueden realizar una hemorragia masiva, un sangrado masivo. El manejo del daño axonal difuso se centra más en controlar el edema, todo lo que sea signo de hipertensión y a veces también la presión intracranial está aumentada, entonces también hay que controlar. Pero eso ya en un paciente que está en terapia para poder controlar lo que es la hipertensión endocraneal. Luego tenemos lo que es el hematoma epidural, tenemos el hematoma epidural, son poco frecuentes, menor al 3%, sucede en la fosa posterior craneal con un sagrado venoso propuso, es quirúrgico, o sea, es algo neuroquirúrgico y como ya dijimos en los niños suele llevar cuando tenemos un traumatismo importante de cráneo al shock con un shock hipovolémico. Alteración neurológica generalmente se suele ver a las 48 horas, puede haber papiledema, bradicardia, letargo, vómitos recurrentes, todo lo que sea signo de shock y signos de hipertensión endocraneal. Si el paciente no ingresa a una neurocirugía sí es algo grave. Luego tenemos lo que es el hematoma subdural, ocurre 5 a 10 veces más que el epidural, es más frecuente en lactantes, en donde los síntomas son de presentación lenta, o sea, ¿cuáles son los síntomas que solemos tener? Vómito, irritabilidad, inclusive a veces fiebre, y son los que pueden cursar con convulsiones localizadas o generalizadas en lactantes. Y en los mayores tenemos signos de hipertensión endocraneal. Estos pacientes tenemos que tener cuidado porque estos pueden presentar la ionización sedentorial. luego tenemos las contusiones cerebrales que también vemos en los mecanismos de desaceleración y aceleración, en los accidentes también automovilísticos, pero son en los de gran impacto, en los que suelen de gran impacto suelen suceder, el edema está presente, la contusión a nivel del lóbulo temporal si es que se llega a suceder es mucho más grave, ¿por qué? por la proximidad al tallo cerebral y esto sí suele ser también de resorte quirúrgico, neuroquirúrgico. Y lo que es la lesión del truco cerebral que es por último y sabemos que el tallo cerebral se encuentra sujeto a la fuerza de cincellamiento y compresión por la presencia de un cerebro de un edema. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí. Porque hizo un ruido raro acá en la computadora Álvaro. Bueno, y el tallo cerebral que se displace hacia el surco tentorial causando hematomas intraparenquimatosas. A esos hematomas les solemos conocer como las lesiones de hemorragia adulta. La lesión del truco cerebral es mucho más raro. No solemos ver tanto en pediatría ya así como lo que es la conmoción, la contusión y solemos ver también más las hemorragias subdurales. Eso es lo que más frecuente solemos ver en pediatría. Bueno, ¿a quiénes son los pacientes que nosotros le vamos a pedir tomografía? Un paciente que ingresa con traumatismo cráneo encefánico. No a todos le vamos a pedir tomografía. Le vamos a pedir, tenemos indicaciones absolutas y tenemos indicaciones relativas, o sea, en quienes vamos a valorar pedirle. Las indicaciones absolutas son un traumatismo penetrante, una puntuación con una escala glasgo menor a 15. Este realmente es también valorar y evaluar si a todos los que tienen menor a 15 le vamos a pedir. Se puede evaluar si como evoluciona con las horas. Acuérdense también que las primeras cuatro a seis horas puede no haber alteración en la tomografía. Entonces, no a todo paciente, este voy a corregir realmente, no a todo paciente con una escala de glasgo menor a 15 le vamos a pedir. Si tenemos alteraciones focales, sí, le vamos a pedir convulsión, sí, si los vómitos persisten también, si hay lesiones faciales, sí, si tenemos fractura de base cráneo, sí, y tenemos fractura de la ovea craneal también. Entonces, a todo esto le vamos a pedir tomografía, pero con una puntuación menor a 15, no. Eso va a ser relativo, esto tiene que estar acá. ¿Cuáles son las indicaciones relativas? Alteración en el estado de conciencia, hay que evaluar, como les digo, el paciente puede ingresar a la urgencia, a veces puede ingresar sonoliento, irritable, cuando ustedes le observan en la urgencia y valoran si le van a pedir la tomografía. Una intoxicación por medicamento o etílico, también hay que valorar si le piden o no. Sospecha maltrato, si tenemos un relato poco fiable, si ustedes no sospechan, o sea, ustedes no están de acuerdo o creen que los padres están mintiendo, entonces, sí, también pedir una tomografía. En una amnesia post-comocional, evaluar también, o sea, la pérdida de memoria, si ellos no recuerdan lo que sucedió, también evaluar si le van a pedir. Y si estamos frente a una cefalea intensa, también valorar si le van a pedir o no. Bueno, un paciente con un traumatismo cráneo cefálico leve es un niño que se puede ir a la casa. Un paciente que ingresa a la urgencia con los síntomas que nosotros estuvimos viendo, si tiene uno de esos síntomas, nosotros le dejamos la observación en la urgencia. Uno de los síntomas que vimos, que sea vómito, cefalea, o alteración de la conciencia, dependiendo de su escala de glasgo, nosotros le podemos tener en la urgencia hasta seis horas en observación. Si es un traumatismo cráneo cefálico leve, no se interna y se puede ir a la casa. ¿A quién entonces le vamos a enviar a la casa? Una pérdida de conocimiento, breve o ausente, un lazo de 15-15. Si los padres son fiales, si ellos van a entender qué es lo que principalmente ellos tienen que entender, los signos de alarma. Es lo que hay que explicarles. ¿Cuáles son los signos de alarma? Explicarles que el niño tiene que mantenerse activo, reactivo, no tiene que cambiar en su comportamiento. Porque si el niño cambia su comportamiento, por ejemplo, se vuelve un niño irritable, es porque algo está pasando, no está bien ese niño. Entonces, explicarle eso a los padres, si el niño se encuentra activo, reactivo, si altera eso, tiene que acudir a la urgencia, si el niño duerme la cantidad normal de sueño que estaba durmiendo, también, si no presenta vómitos en la casa, esos son los signos o sonoliencias, también son los signos de alarma que hay que explicarle a los cuidadores. Acceso rápido al hospital, si tienen domicilio alejado, no hay que enviarla a la casa, mejor se queda 24 horas en observación, y si hay ausencia de normalidades radiológicas. Este es, no más, también un algoritmo que voy a pasar, no más, luego hablamos de lo que es el traumatismo torácico. Cuando hablamos de traumatismo torácico, nosotros, ¿cuáles son los tipos de traumatismo torácico que podemos tener? Podemos tener una contusión pulmonar, podemos tener un neumotor abierto, podemos tener un neumotor tensión, podemos tener un hemitor, podemos tener un taponamiento cardíaco. Bueno, ¿cómo nosotros vamos a manejar el traumatismo torácico? Siempre lo que es el TEP, el ABC, oxigenación con mascarilla, sí o sí, realizar doble vía venosa, una intraósea, reanimación hídrica según si nuestro paciente está en shock o no, su laboratorio completo tenemos que pedirle un neumonama o coagulograma, tipificación, tenemos que ver si no estamos frente a una hemorragia, una gasometría, sí o sí, una radiografía de tórax y tratar la causa, depende si es un neumotorax, tenemos que hacerle su toracosentesis y colocar el tubo de drenaje pleural. Bueno, cuando tenemos un neumotor abierto que nosotros vamos a hacer, mantener la vía aérea despejada que sabemos, oxigenar, sellarle la herida, tenemos que tratar de sellar bien fuerte esa herida y luego podemos colocarle un catéter para poder sellar bajo agua para poder liberar todo y bien sellado. Luego tenemos el neumotorax a tensión que es producido por la entrada de aire en la cavidad pleural y a esto sí o sí también tratar de colocar un catéter para poder sacar el aire o luego ya le ponemos el tubo de drenaje pleural. El neumotorax hay que tratar siempre de hacer un poco más arriba de lo que hacemos un derrame pleural porque sabemos que el aire va para arriba y el líquido va para abajo. Entonces se trata siempre de hacer un poco más arriba. Luego tenemos el hemotorax que es cuando tenemos sangre en la cavidad pleural y eso también hay que drenar. o sea tenemos que colocar un tubo de drenaje pleural. Cuando hablamos de lo que es traumatismo abdominal nosotros tenemos que pensar que podemos tener un traumatismo abdominal abierto cerrado podemos tener un traumatismo de víseras huecas o víseras macizas. Tenemos que si nosotros sospechamos de un traumatismo de víseras huecas tenemos que solicitar una radiografía de abdomen de pies el paciente puede realizar y un traumatismo de víseras macizas si tenemos que hacer una ecografía abdominal. ¿Qué nosotros vamos a actuar frente a ese paciente? Siempre el test del ABC oxigenación doble vía venosa o intraósea reanimación hídrica si nuestro paciente está en shock. Acá es donde nosotros tenemos que evaluar la transfusión de glóbulos rojos son cómo está el paciente si nosotros ya le hicimos nuestras expansiones en tres oportunidades pero nuestro paciente aún sigue en shock tenemos que evaluar ya realizar una transfusión de glóbulos rojos. ¿Cuánto vamos a realizar la transfusión de glóbulos rojos? En pediatría solemos realizar la transfusión de glóbulos rojos entre 10 a 15 ml kilo peso. 10 a 15 ml kilo peso hacemos la transfusión de glóbulos rojos. Le solicitamos su laboratorio hemograma coglograma glicemia todos los desperfiles nunca olvidar tipificación porque vamos a necesitar transfundirle y una orina porque también tenemos que descartar que no haya micro hematurias. ¿Qué le vamos a pedir? Una agrafía de tórax de abdomen y una agrafía abdominal y si sospechamos de traumatismo abdominal sí o sí una evaluación quirúrgica. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? No todo traumatismo abdominal se va a operar. El traumatismo abdominal es evaluado por el cirujano y tiene algunos criterios de cirugía solamente si tenemos una inestabilidad hemodinámica que significa eso que un paciente con traumatismo abdominal nosotros tenemos que hacer un control estricto de la hemodinamia de ese paciente ¿Cómo vamos a controlar la hemodinamia de ese paciente? Frecuencia cardíaca llenado capilar presión arterial pulsos así vamos a ir controlando entonces si no está alterado lo que es el llenado capilar la presión arterial la frecuencia cardíaca entonces está con una hemodinamia estable y es reposo y control nada más entonces una inestabilidad hemodinámica si le transfundimos a ese paciente es porque estaba consangrado un hemoperitoneo si tenemos una rotura vesical una lesión renovascular grave y una herida por arma de fuego o una peritonitis esas son las indicaciones de cirugía en un trauma cerrado de abdomen bueno hasta acá es traumatismo ¿tienen alguna pregunta? doctora ¿qué pasa por ejemplo en la conmoción en el cerebro? ¿para qué? ¿Hola? sí espérame un ratito nomás un ratito nomás ya volví gente bueno me dijiste estaba hablándome con Aló un ratito me dijiste que me preguntaste qué es lo que sucede sí es que un paciente en nuestra práctica tiene trauma cráneo encefálico y la otra que nos pregunta la diferencia entre contusión y conmoción tipo por a nivel del cerebro tipo que pasa en cada y la conmoción es el mecanismo de aceleración y desaceleración que sucede sí y o me preguntás por los síntomas creo que hablas de micro sangrados micro infartos o no sé si en la conmoción es lo que en lo que tenés los micro sangrados en la conmoción cuando hablas de conmoción vos tenés los micro sangrados generalmente el pase se prende la lucita en la conmoción vamos a decirle que la conmoción es más lindo que la contusión en la conmoción vos tenés las lesiones donde suceden los micro sangrados las venas pequeñitas ahora cuando vos tenés una contusión es ya un mecanismo de desaceleración la contusión ya es mucho mayor generalmente ya tenés hematomas por ejemplo un hematoma epidural un hematoma sudural esa es la contusión la conmoción los síntomas son luego más leves la conmoción cuando vos tenés la sintomatología por ejemplo es la pérdida de la memoria una amnesia un vómito son vómitos esas son las conmoción y suceden las micro hemorragias nada más en la contusión ya consideras posibilidad de hematomas sí en la contusión ya consideras la posibilidad de un hematoma epidural un hematoma subdural en la contusión ahora sí gracias doctora alguna otra pregunta doctora entonces también yo puedo decir que en una contusión yo puedo llegar a tener una hipertensión intracraniana siendo que en la conmoción no sí podés en la contusión podés tener una hipertensión intracraniana en la conmoción es difícil que tengas eso perfecto gracias otra otra pregunta o vamos a quemaduras ya tienen alguna pregunta más más traumatismo o quedó claro creo que quedó claro pero vamos a empezar más ya como bueno no sé si Brian vos tenés pregunta no no te dije que todo bien bueno ven ya la pantalla verdad si doctora vemos bueno vamos a hablar de quemaduras así como quemaduras también las quemaduras suelen ser frecuentes en pediatría y justo otra vez el grupo etario donde empezamos es en los niños verdad donde empiezan a dar los primeros pasos entonces son una causa importante también demora y mortalidad accidental en la edad pediátrica son más frecuentes en los primeros años de vida porque suceden los accidentes verdad que son los niños que empiezan a caminar y generalmente en el hogar suelen introducir dedos en las corrientes eléctricas o si no las comidas que se suelen derramar sobre ellos entonces en los primeros años de vida son los más frecuentes en la mayoría de las ocasiones suelen ser solo superficiales inclusive poca extensión pero en otros casos sí pueden llegar a afectar ya las mucosas tejidos más profundos y provocan importantes daños funcionales estéticos psicológicos inclusive es la vida o sea también nosotros tenemos que ver el pronóstico de estos pacientes aparte de nosotros tratar lo que es ahora esas lesiones nosotros tenemos que evaluar y valorar cómo va a ser la vida más adelante de ese niño el abordaje del niño quemado necesita un equipo multidisciplinario ¿qué significa eso? primero el que primero le llega al paciente quemado al pediatra a la urgencia entonces este pediatra a la urgencia tiene que saber qué hacer y cómo autor en ese momento porque eso es lo más importante las primeras horas del paciente quemado es primordial luego ¿quién es el equipo completo? entonces tiene que estar el pediatra luego ya el cirujano y luego también el cirujano plástico entonces todo un equipo y el terapista si es necesario vamos a ver en qué caso entonces un equipo multidisciplinar maneja un quemado un quemado grave claro pero el pediatra de la urgencia tiene que saber cómo estabilizar ese paciente vos sabés que no me carga Álvaro vamos a ver hasta cuánto me voy conocer las pautas generales de evaluación y manejo inicial de estos pacientes es de vital importancia dado que puede condicionar el pronóstico y la evolución posterior de este paciente bueno tenemos que saber algunas diferencias también como vimos en el traumatismo en lo que es relación a la piel porque acá lo más importante es la piel del niño entonces tenemos que saber que ellos tienen una mayor habilidad hídrica la piel es mucho más fina los segmentos corporales que ya vimos que tienen sus diferencias fundamentales y también las diferencias en relación a lo que es la función renal cardíaca y respiratoria es diferente al adulto ¿qué es lo que sucede con la quemadura? nosotros sabemos que nuestra piel es la protección ante todo la piel es lo que nos protege de todo aparte de que tiene funciones como sintetizar vitamina D protege frente a las infecciones o sea nosotros apenas no hacemos un daño nosotros sabemos que ya somos poco de infección la que puedan ingresar las bacterias y otros agentes externos regula la temperatura corporal por eso los pacientes quemados pierden hacen hipotermia pueden entrar en shock y prevenir la pérdida de líquidos y electrolitos corporales bueno cuando ocurre una quemadura se producen dos fenómenos o sea ¿qué es lo que sucede? uno aumento de la permeabilidad capilar y una vasodilatación esas dos cosas suceden que traen como consecuencia todo el cuadro clínico de la patología en las primeras horas de evolución al haber un aumento de la permeabilidad de los capilares ¿qué es lo que pasa? vamos a tener edema ¿por qué? por el paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial entonces eso es lo que nos produce edema nosotros vamos a ver que el niño se edematiza y hay una disminución del volumen sanguíneo y eso le llega puede llevarle al paciente a un shock hipovolemia otro otro evento que puede suceder es la vasodilatación hay una vasodilatación importante provocando un aumento de la presión hidrostática capilar y es lo que le lleva también a la formación del edema a medida que la lesión es más profusa y extensa las pérdidas son muchos mayores y también aumenta el shock la piel quemada pierde sus funciones fundamentales y desencadena fenómenos inflamatorios y todos los fenómenos inflamatorios que pueden desencadenar y eso suele llevarle a un shock hipovolemico como vimos por el colapso circulatorio a un shock cardiogénico por la vasodilatación y al shock distributivo por la vasodilatación y todos los fenómenos de las cascadas inflamatorias entonces nosotros podemos tener tres tipos de shock en las quemaduras este es nomás también un gráfico para que nosotros veamos lo que sucede por ejemplo a nivel local consecuencia de la desnaturalización proteica por el calor hay una destrucción de la barrera cutánea por ende grandes pérdidas de líquidos y electrolitos y eso puede llevar a una mayor predisposición a infecciones bacterianas por el aumento de la temperatura nosotros tenemos un hipercatabolismo a nivel vascular hay una respuesta inespecífica por el calor se origina el tema hay una liberación de histamina y es la aparición de edemas y flictenes al nivel nervioso se produce una estimulación de las terminaciones nerviosas por el calor edema y sustancias vasoactivas originando el dolor intenso y cuando hay destrucción de esas terminaciones nerviosas ya no tenemos dolor vamos a ver según el grado según el grado de quemadura vamos a ver que hay dolor intenso en grado 1 grado 2 superficiales grado 3 por ejemplo ya hay terminaciones nerviosas destruidas entonces ya no hay dolor a nivel sistémico el paciente quemado debe ser considerado como un paciente que sufrió un trauma o sea un gran trauma o paciente grave se origina una deshidratación y eso le suele llevar a un shock hipogolémico a nivel endócrino y metabólico hay una respuesta a suprarrenar con un balance nitrogenado negativo y eso puede llevar a una desnutrición y por el ay perdón por el estado de inmunosupresión y predisposición a infecciones puede llevar a una sepsis y esa sepsis nos lleva a lo que es una falla multiorgánica bueno tenemos las etiologías cuáles son los tipos de quemaduras que pueden tener en los niños las quemaduras térmicas son las más frecuentes inclusive en el 85% de los casos que suelen ser por ejemplo como vemos ahí en los dibujos que suelen ser los niños que tocan por ejemplo las hornallas o sea la cocina ahora donde se está cocinando suelen ser de tipo sólido a veces los alimentos sólidos o los alimentos calientes líquidos perdón cuando es por líquido se le llama quemadura en escaldadura ay perdón gente bueno cuando es líquido se le llama quemadura por escaldadura y es el más frecuente otra vez entre las quemaduras térmicas ay perdón bueno aparte de de lo que es por los alimentos ¿verdad? también puede también puede ser por llamas huevos agentes volátiles encendedores humo inhalación o sustancias tóxicas producidas por la combustión luego tenemos lo que es las quemaduras eléctricas las quemaduras eléctricas es por ejemplo en las electrocusiones hablamos de lo que es la electrocusión sabemos que cuando un niño sufre una electrocusión eso también les puede ocasionar unas quemaduras eléctricas generalmente nosotros no vemos lesiones profundas en relación a lo que es al porcentaje de superficie corporal quemada inclusive es pequeñito casi no se ve generalmente se busca luego porque las quemaduras eléctricas es cuando el niño introduce o toca una corriente eléctrica ahora si suele asociarse las complicaciones de estas quemaduras eléctricas es lo que a nosotros nos tiene que preocupar y nos llama la atención y esas complicaciones suelen ser arritmias edema por destrucción tisular o falla renal forrado mi olis ya se me apagó algo sí sí eléctricas y eléctricas es Gracias. Gracias.